Y para que nos diga cómo le está haciendo el pueblo de Oaxaca, el gobierno de Oaxaca, los empresarios de Oaxaca, porque es una labor compartida, me acompaña el gobernador de estado, Alejandro Murat. ¿Qué hora, Alejandro? Eduardo, agradecerte inmensamente siempre la oportunidad de platicar de estos temas, especialmente buenas noticias de Oaxaca y como bien dices, de este trabajo en equipo, ¿no? Y son los equipos los que ganan campeonatos, Eduardo. Ahora está de moda Messi, que se fue ahí a París. ¿Qué tal? Pero bueno, pues, la verdad que dejó a todos sorprendidos, pero bueno, también él es producto de un equipo importante, lo acompañaron estrellas importantes en su época y seguro ahora. Bueno, Oaxaca es igual. Tú tienes toda la razón, los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Tomamos una decisión hace cinco años de cambiar la realidad de Oaxaca, de empezar una nueva historia. Y esta me entusiasma mucho porque tiene que ver con algo que rechazamos los oaxaqueños y las oaxaqueñas, que es la pobreza. Y Oaxaca siempre ha estado etiquetado, señalado por esta realidad. Y bueno, hemos hecho un esfuerzo. Es la segunda vez, fíjate, ya en mi gobierno, que volvemos a reducir la pobreza, que volvemos a tener un desempeño importante. Empezamos en el lugar treinta y uno. Nunca había superado en Oaxaca el lugar de salir de los treintas. Y ahora estamos en veintinueve. No solamente le ganamos a Chiapas, a Guerrero, ahora también a Puebla, que es otro gran estado. Pero bueno, pues hemos hecho un esfuerzo, Eduardo, de también crecer, porque hoy Oaxaca es el estado que más crece del país. Entonces, a mí me entusiasma mucho este gran esfuerzo que estamos haciendo las oaxaqueñas y oaxaqueños, porque pudimos primero hacer un plan en donde focalizamos el esfuerzo de los recursos en cuarenta municipios de alta marginación. Y ahí, como tú sabes, la dispersión en Oaxaca es muy grande. La mitad de la población vive en comunidades de menos de dos mil a tres mil personas. Pero todos necesitan luz, todos necesitan agua, todos necesitan drenaje, necesitan los servicios básicos, necesitan hogares, vivienda. Y esa parte la fuimos atendiendo. Hicimos una bolsa social. El gabinete social fue haciendo tiros de precisión en donde identificamos estas necesidades y lo pudimos revertir. Y por el otro lado, hicimos un plan también para generar empleo e inversión. Hoy tenemos más de cien proyectos de alto calado de infraestructura en el estado. Estamos haciendo equipo con el gobierno federal, tú lo has visto, con el presidente, con los municipios. Quiero decirte que tenemos más de veinte mil millones de pesos en inversión hoy en Oaxaca. Estamos haciendo dos autopistas espectaculares. El transísmico que proyecta más de medio millón de empleos en los próximos diez años y más de treinta mil millones de dólares en inversión. Y esto va a ser el gran detonante económico de Oaxaca, ¿no? Bueno, sin duda. Esa va a ser la plataforma de crecimiento. Y esa es la otra gran noticia. Primero, que generando empleos impactamos la seguridad social, que es otro elemento que mide el Coneval, este estudio. Porque generas empleos formales, beneficias a la gente con seguridad social, con pensiones, y generas impuestos de ingresos para el estado. Pero por el otro lado, con estas grandes obras, vamos a poder mantener ese crecimiento. Porque lo importante es que haya un crecimiento sostenido y una reducción de la pobreza sostenida. Cuando tú ves Nuevo León, cuando tú ves Aguascalientes, cuando tú ves Querétaro, que son estados grandes de México, pues llevan creciendo los últimos quince, veinte años. Y por eso ves los cambios tan importantes. Bueno, ahora Oaxaca lleva cinco años en esta ruta, así que creo que vamos por la ruta correcta, Eduardo. A ver, ¿a qué es importante? Pues no solamente el Inegi dice que los oaxaqueños ganan 7.1% más en promedio. Coneval, como tú lo acabas de decir en su último informe de la pobreza, también indica que la pobreza y la pobreza extrema disminuyeron en tu estado. Cuando hablas del transísmico, perfecto, es un detonador de empleo. Pero tú hablas de 200 proyectos. ¿Cuáles otros son los proyectos interesantes que pueden augurarnos un desarrollo industrial, agroindustrial, forestal, ganadero, etcétera, etcétera, en el estado de Oaxaca? Turístico, claro. Sí, por supuesto. Mira, primero decirte, son 100 proyectos, claramente unos de envergadura nacional, estatal, como el interoceánico, pero también tenemos estas dos autopistas que estábamos comentando, la que va Oaxaca a la costa. Es decir, Oaxaca, Puerto Escondido, pero ahí va a estar Huatulco, Cipolite, Cicatela, Chacagua, Juquila. Entonces, toda esa área de costa que tiene Oaxaca, nosotros le llamamos la Riviera Oaxaqueña, pues vas a estar ahora a hora y media. Hora y media, que claramente pues va a ampliar las noches de hotel y por lo tanto va a ampliar la inversión, porque cada playa tiene una experiencia diferente. Pero no solo eso, fíjate, también en esa región se produce, por ejemplo, la papaya. Somos principal productor de papaya, también se produce mango, se produce coco. Entonces, nosotros también tenemos una vocación agrícola, como bien lo señalas. Pero el reto más importante para mover el producto agrícola, pues es la conectividad, porque de una hora a dos horas o a un día, dos días, tres días, pues los productos son perecederos. Y también si quieres hacer la transición a la agroindustria, pues vamos a tener también la otra carretera, la del Istmo, que va a conectar Oaxaca con el Istmo, que es ahí donde está la costa de Salina Cruz. Y ahí también tenemos muchos productos agrícolas, y vamos a poder entonces mover los productos, pero como bien lo señalas, este año vamos a inaugurar el primer agroparque en Oaxaca, allá en la zona de Salina Cruz, y con el interoceánico vamos a poder mover sus productos a Asia, vamos a poder mover sus productos a Europa, a Estados Unidos, y entonces le vamos a dar más valor agregado a la población, no solamente en su empleo, sino que se les va a pagar más por su empleo, que tiene que ver con lo que acabas de señalar. Este incremento, el 7.1% en el ingreso de los hogares, es el primer esfuerzo que hace Oaxaca, pero con estos esfuerzos complementarios seguramente va a seguir subiendo. Pero lo más importante, Eduardo, es que esto lo logramos en donde la tendencia, como tú señalabas, hoy del país, es a la baja, o sea, el país... Lo lograron en plena pandemia. En plena pandemia, y con temblores y con huracanes. Entonces, hicimos un buen plan, porque algo hicimos bien, ¿no? Porque el país fue para abajo 5.2%, 5.3%, y nosotros fuimos para arriba 7.1%. Entonces, estamos haciendo la tarea que nos tocaba, pero también la que nos toca de hoy hacia adelante, con estos proyectos como las autopistas. Quiero decirte que también estamos rehabilitando, está por empezar la rehabilitación del aeropuerto de Puerto Escondido. Estamos haciendo un centro cultural en la ciudad de Oaxaca, y otro centro de congresos en Huatulco. Construí el primer centro de convenciones en Oaxaca. Fíjate, antes de la pandemia recibimos más de un millón de visitantes en este centro de convenciones. ¿Y qué crees que pasó también? Se superó por primera vez en la historia el millón de pasajeros en el aeropuerto internacional de Oaxaca. Entonces, hay una correlación... Perdón, sí. Ya queda chico. Exactamente. Entonces, también el aeropuerto de Oaxaca se está ampliando. En pocas palabras, este tipo de proyectos te generan otros proyectos que empiezan a mover la rueda. Es como cuando avientas una piedra, y esa piedra, si fuera nieve, por ejemplo, se empieza a hacer más grande y más grande y más grande. Y esa es la tendencia. A ver, Alejandro, aquí hay algo. El Estado, hasta hace unos años, se caracterizaba por su inestabilidad política. Los maestros invadían los pueblos de Oaxaca, invadían, estaba cerrado el Estado, te cerraban la ciudad, te cerraban el aeropuerto. La verdad, era un desorden. Era un Estado difícil de gobernar porque quienes te antecedieron no supieron calmarlo. ¿Qué hiciste tú para calmar? Porque parecía una fiesta de locos. Oaxaca. Uno llegaba y decía, a ver si aterrizamos. A ver si podemos salir del aeropuerto. A ver si llegamos a Oaxaca. A ver si puedo caminar. Y hoy, lástima la pandemia, pero está muy pacífico y tranquilo el Estado. La verdad, sí, estoy yo muy agradecido porque tiene que ver con ese compromiso que hicimos todas las Oaxacañas y Oaxacañas. Y quiero decirte qué es lo que yo hice. Sentarme a la mesa a dialogar, a hablar, a escuchar, a que me orienten mis paisanas y paisanos, por supuesto, las maestras y maestros a quienes les mando un saludo y un reconocimiento porque hemos tenido una gran relación de respeto, pero también constructiva. Quiero decirte que en Oaxaca tuvimos el primer ciclo completo en una década. Qué bueno, Flávio. Oye, tenemos que terminar ya, ¿sabes cómo es esto? También quiero aclarar, tú sí les pagas. Por supuesto que sí les pagamos. Así es. Muy bien, Alejandro Murat, felicidades por estos números. Hablan bien de tu Estado, hablan bien de ti y de tu gobierno. Que sigan los éxitos. Al revés, Eduardo, gracias siempre y los recibiremos siempre con los brazos abiertos en Oaxaca. A ti y a tu auditorio. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. 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 Gracias.